¡Gracias! Bueno, pues eso fue un hito para la oceanografía. Fue la primera erupción submarina en los últimos 500 años de historia geológica de Canarias. Nosotros sabemos que vivimos en un archipiélago volcánico, pero parece ser que una erupción no era muy probable, o nosotros no queríamos pensar que era muy probable, teniendo desde el punto de vista geológico muchísimas probabilidades de que existiese una erupción. Y finalmente ocurrió. Ocurrió en la isla del Hierro, una de las islas más jóvenes del archipiélago canario. Tiene solamente 1,1 millones de años y finalmente no ocurrió en tierra, sino ocurrió de manera submarina, es decir, en el océano, que tampoco se esperaba. De hecho, no se esperaba, ¿por qué? Porque el PEVOLCA, que es el Plan de Emergencia por Hijo Volcánico de Canarias, existente para gestionar cualquier crisis sísmica en el archipiélago, no contemplaba en su plan una erupción submarina. A partir de ese momento, el Instituto Español de Oceanografía formó parte activa del Plan de Emergencia por Hijo Volcánico de Canarias. Así que, como te puedes imaginar, pues esa situación nos cogió a todos por sorpresa. Tuvimos que dar respuesta a la emergencia de una manera rápida, eficaz, pero también de una manera muy improvisada, porque, como decía, pues una erupción submarina no se había vivido en la edad reciente. Pero el Instituto Español de Oceanografía tenía todos los medios disponibles para estudiar el océano, desde la superficie del océano a más de 6.600 metros de profundidad. El volcán Taboro salió a 400 metros de profundidad y ahora mismo tiene su cima a 88 metros con respecto a la superficie. Nosotros enviamos de una manera muy rápida uno de los mejores buques que tiene actualmente el Ministerio de Ciencia e Innovación, que es el buque Ramón Margalef, y que de hecho fue su primera campaña oceanográfica y la hizo en el volcán Taboro. Fue la primera campaña, llegó a la isla de Tenerife en noviembre del 2010 con un equipo totalmente multidisciplinario de investigadores e investigadoras en la ciencia de oceanografía física, química, biología y geología para estudiar de manera conjunta ese proceso sismo volcánico submarino que estaba ocurriendo en la isla del Hierro. Dimos continuidad a ese proceso eructivo durante toda la etapa eructiva, es decir, fueron casi siete meses, desde octubre del 2011 hasta marzo del 2012, pero todavía a día de hoy, diez años después, seguimos con el monitoreo físico, químico, biológico y geológico del volcán Taboro en la isla del Hierro. Es decir, que el Instituto Español de Oceanografía ha creído necesario y de vital importancia el estudio y monitorización de este evento único en España para que a día de hoy, diez años después, todavía sigamos invirtiendo recursos, no solamente materiales sino también personales, para este estudio. ¿Y ese volcán sigue desgasificando? Sí, efectivamente. La etapa magmática expulsando lava fue durante siete meses. En marzo del 2012 cambió y pasó a una etapa de desgasificación. Eso significa que no seguía expulsando magma, pero seguía expulsando fluidos hidrotermales, grandes cantidades de gases, de calor, de nutrientes inorgánicos, de hierro biosimilable y también especies reducidas de azufre. Y eso continuó hasta a día de hoy. ¿Y qué efecto ha tenido eso en el fondo marino? Porque estamos hablando de una reserva marina, en el mar de las calmas, una belleza, todo el mundo llegó a gocear. ¿Qué efecto ha tenido el volcán? Bueno, siempre digo ahí que la naturaleza parece que es caprichosa en un primer estadio, pero también sabia. ¿Caprichosa por qué? Porque mira que había sitios en el archipiélago canario para salir a un volcán submarino y salió justo en una reserva marina, protegida, un espacio protegido y reserva marina. Por lo tanto, en esos primeros seis meses en los que estaba emitiendo grandes cantidades de lava, productos reducidos, hubo unas anomalías fisioquímicas realmente importantes, pues la vida fue aniquilada completamente. No solamente el sustrato, ya que estabas poniendo un sustrato nuevo sobre el ya existente, sino también la columna de agua, en la que toda la vida, pues prácticamente toda la vida fue aniquilada. Pero después también digo que la naturaleza es sabia. ¿Por qué es sabia? Porque una vez que después el volcán submarino Taborón dejó de emitir magma, empezó en esa fase de gasificación en la que las anomalías de temperatura eran relativamente pocas, solamente dos o tres grados de temperatura, pero añadía una gran cantidad de nutrientes, de hierro biosimilable, ¿para qué? Para fertilizar de manera natural el ecosistema marino, teniendo a día de hoy, diez años después, un ecosistema marino mucho más rico y más productivo que antes de que existiese el volcán submarino Taborón. Eso es muy bonito, porque claro, cuando entraran las lagas en el mar, en La Palma, la gente decía, madre mía, se nos va a destrozar todo el fondo marino. Pero ¿cuál ha sido el efecto hasta ahora, que estamos a dos o tres semanas del parón magmático de la erupción? ¿Cuál ha sido el efecto hasta ahora en La Palma? Pues en La Palma ha ocurrido algo similar también, diez años después, parece que ha sido queriendo, pero diez años después, estábamos casi celebrando el décimo aniversario del volcán Taborón, cuando ocurrió la erupción en La Palma. Efectivamente, el día 29 de septiembre del 2021 llegó la lava al mar y nosotros nos pensamos ya lo peor. Pero nosotros sabíamos que la llegada de la lava al mar iba a ser algo positivo, ¿por qué? Porque los palmeros y palmeras estaban sufriendo muchísimo esa devastación por las coladas y que la lava llegara al mar, era una vía de escape para que no siguiese esa lava destrozando más terreno en la parte de sopa aérea. Pero nosotros como zonógrafos y como estudiosos del océano, pues también sabíamos que iba a haber otra crisis, otra crisis en este caso medioambiental en el ecosistema marino. Y así fue. No fue tan grave como la que hemos visto en la parte de sopa aérea, pero más de 30 hectáreas, 38 hectáreas de zona sec de especial conservación fue totalmente aniquilada. ¿Por qué? Porque esa lava estaba poniéndose sobre un sustrato rico y altamente, con una biodiversidad muy alta. Claro, desde el punto de vista de la oceanografía, esa nueva lava que estaba entrando, penetrando en el océano, estaba cubriendo un ecosistema marino ya existente. Entonces, ahí sí, todo el sistema bentónico, ese sistema que está ligado al fondo, todos los organismos ligados al fondo, han desaparecido completamente. También en la columna de agua se vio algunas anomalías físico-químicas, pero no tan importantes como la que pudimos observar en el volcán submarino de la isla de Hierro. ¿Por qué? Por una diferencia sustancial. La lava que entraba en el volcán submarino de Taboro entraba sin desgasificar, entonces toda la desgasificación la estaba haciendo directamente en el océano. Sin embargo, en la isla de La Palma, esa lava ya había recorrido 6, 7 kilómetros en la parte de sopa aérea hasta llegar al mar. Es decir, era una lava casi muy desgasificada. Pero aún así, se produjeron unas anomalías físico-químicas importantes. La columna de agua no sufrió mucho, de hecho sufrió más por el hecho de la gran cantidad de cenizas que estaba cayendo al océano, no solamente caía la ceniza en la Tierra, sino también caía en el océano. Y esas cenizas sí tuvo un papel importante en el proceso de destrozo de ese ecosistema marino. Entonces, ¿hubo alguna llegada de lava por tubos volcánicos directamente al mar que no pasaron por vía subaérea? Sí. Una vez que el delta lábico se formó, se podía seguir viendo entrada masiva de lava por tubos volcánicos. Pero, indistintamente, esa lava también estaba algo desgasificada. Nosotros encontramos material lábico hasta profundidades de 400 metros de profundidad y a distancias de más de 2 kilómetros por delante del frente de lava. Es decir, esa lava fue no solamente cubriendo esa plataforma oceánica que teníamos cerca de la isla de La Palma, sino después, una vez que llegó al talud oceánico, cayó y aprovechó los cauces de los cañones submarinos para encauzarse por esas vías y llegar a profundidades de más de 400 metros de profundidad. ¿Cuál ha sido el papel del Instituto Oceanográfico en la emergencia de La Palma? Bueno, el papel del Instituto Español de Oceanografía en esta crisis sismo-volcánica de la isla de La Palma ha sido en varias etapas, en varios procesos. Uno de ellos ha sido la participación activa desde el primer momento en el P-Volca con dos investigadores, uno en geología y otro en oceanografía. Formamos parte del Plan de Emergencia de Borrío Volcánico de Canarias-P-Volca asesorando a este plan para la toma de decisiones, para la ayuda de la toma de decisiones. Y en segundo lugar, pues también hacemos investigación básica para la mejor toma de decisiones y con ello nosotros hemos puesto a disposición nuestros dos mejores buques oceanográficos, que es el Ramón Margalefi y el Ángeles Albariño, así como toda nuestra instrumentación oceanográfica y nuestros investigadores e investigadoras. Nosotros también disponemos de ROPs que pueden obtener imágenes y también poder adquirir muestras de roca, de agua, de gases, de cenizas, desde la superficie del océano a más de 2.000 metros de profundidad, así como nuestros buques oceanográficos y nuestros laboratorios en tierra para procesar todo este tipo de, esta ingente cantidad de muestras oceanográficas. Háblame un poquito de la participación de ustedes con el P-Volca, porque claro, a veces es difícil ese diálogo entre científicos y políticos, porque en una emergencia todo eso tiene que caminar sobre ruedas como una seda, por así decirlo. Pero ha sido complejo en esta emergencia. Sí, te puedo decir que lo pasamos peor en la parte del hierro, ¿no? En 10 años antes, porque nos cogió prácticamente a todos por sorpresa y no había un plan claro, hecho, redactado, que hubiese funcionado previamente. Entonces, muchas de las cuestiones o de las acciones se llevaban o se hacían de manera inmediata y sin probarlos previamente. Entonces, pues la verdad es que sufrimos y fuimos aprendiendo a la vez que íbamos haciendo ciencia y podíamos asesorar, ¿no? En esta ocasión hemos aprendido de nuestra experiencia y podemos decir de nuestra gran experiencia durante 10 años y entonces yo creo que la acción de todos los científicos, incluidos de todos los medios de seguridad y emergencia del gobierno, del ministerio, así como los periodistas y, bueno, Cruz Roja, ONG, etcétera, etcétera, han trabajado de manera coordinada, con muchas sinergias y, vamos, no puedo decir ningún problema específico, ¿no? Por supuesto, todo se puede mejorar, esto ha sido otro granito de arena más. Nosotros, como científicos y como instituciones del Estado, lo que tenemos que hacer es aprender, siempre aprender de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Y para qué? Para poder estar mejor preparados para una próxima vez que vuelva a suceder y eso sabemos que va a suceder una nueva vez. ¿Por qué? Porque vivimos en un archipiélago volcánico y sí o sí la probabilidad de existencia de una nueva erosión volcánica en nuestro territorio es alta. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer ciencia, que es lo único que sabemos hacer, hacer ciencia, ciencia veraz, ciencia de la mejor manera, para aprender y así tomar las mejores decisiones con la información que se tiene. La forma que se ha llevado esta emergencia ha sido realmente un éxito, entre comillas, para la ciencia española, ¿no? O sea, hemos tenido hasta mil personas involucradas en cualquier momento en el P-Volca y muchos de ellos financiados por el dinero público y español. Pero también es verdad que podemos aprender de estas situaciones y me gustaría saber, de tu punto de vista, ¿qué es lo que tenemos que pensar para el futuro mejorar? Porque esto podría pasar en Tenerife, donde hay muchísimas más personas que en La Palma. Sí, efectivamente, lo que tenemos que hacer es no olvidar, que parece que tenemos una memoria a corto plazo, ¿no? Como digo, tenemos la experiencia de 10 años del hierro, tenemos ahora la experiencia de La Palma bastante reciente. Lo que tenemos que hacer es no olvidar que esto sí puede ocurrir y lo que tenemos que hacer es dotar y dotar bien a las instituciones del Estado, las instituciones competentes y también a los centros de investigación nacionales e internacionales, sobre todo nacionales, y también a las universidades públicas de España y de Canarias, ¿para qué? Para que puedan tener una financiación propia para esta situación, ¿no? Que sabemos qué va a ocurrir, entonces nosotros podemos ir preparándonos, adquiriendo material, adquiriendo personal, formando personal, formando estudiantes, formando futuros investigadores e investigadoras, ¿para qué? Para que ha llegado el momento estemos preparados y no tengamos que estar, como siempre, pues improvisando algo o sacando recursos de los que ya tenemos o derivando recursos de proyectos de investigación en los que ya formamos parte de manera activa. Entonces creo que esa es una de las maneras en las que nosotros podríamos anticiparnos y dar mejor respuesta, si cabe, a una nueva situación como esta. Dada esta experiencia que han tenido en La Palma, ¿van a variar algo en lo que hacen ustedes en el día a día para prepararse mejor para el futuro? Por supuesto, nosotros, siempre lo digo, esto ha sido una experiencia, una experiencia de primera mano, nosotros no tenemos unos protocolos establecidos para si ocurre A, hay que hacer B, sino también la naturaleza y la ciencia son muy caprichosos, ¿no? Y no todos los sitios son iguales, no todas las situaciones son iguales, no todos los procesos sísmico-volcánicos son iguales, entonces, aunque partamos de una base común, pues, buena, nosotros siempre hay, la naturaleza es muy entrópica, ¿no? Y entonces, pues, tenemos que variar todos los protocolos de alguna manera. Lo que sí tenemos que hacer es tener científicos y científicas de alta calidad, bien formados y con un presupuesto estable, apoyados por instituciones del Estado que le den ese soporte seguro a la ciudadanía también, para que la ciudadanía se sienta seguro de que no es cualquier empresa que puede estar hoy pero mañana no puede estar, sino que son instituciones que sí o sí van a estar dando apoyo a la ciudadanía y eso es lo realmente importante, apoyar esa financiación, apoyar esa investigación y dar esa tranquilidad que todo ciudadano que vive en el archiverio canario se merece. Desde tu punto de vista, ¿tú sientes que se ha comunicado de forma eficaz con los palmeros? Porque se siente muchísima tensión, muchísima estrés entre la gente evacuada, damnificada. ¿Hemos hecho un buen trabajo a nivel acompañamiento y comunicación? Seguramente podremos mejorar muchísimo, porque para mejorar, pues, vamos, siempre hay tiempo, ¿no? Y, vamos, yo soy el primero que he intentado hacer una comunicación en tiempo real. Nunca, de cuenta que en esa situación de crisis, pues, lo primero es la emergencia. Hay que trabajar, hay que dar respuestas a la emergencia. Pero consideramos, y nos hemos dado cuenta en La Palma, que la comunicación en tiempo real era realmente importante. Entonces, una gran parte de nuestro tiempo también nos lo tuvimos que dedicar y repartir para poder dar esa información veraz en tiempo real a los medios de comunicación y, por lo tanto, a la sociedad. Nosotros como investigadores, pues, la verdad es que no tenemos esa formación para a veces trasladar nuestros pensamientos científicos a un lenguaje más divulgativo. Y en eso, pues, tenemos que mejorar, por supuesto, ¿no? Pero, vamos, estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, nos estamos incluso formando y para hacerlo lo mejor que podamos día a día. Pero el apetito internacional, sobre todo en los primeros días, fue tremendo, porque había tantos medios en La Palma, tantas radios, televisión. O sea, nosotros también. Creo que hubo un día donde hicimos 18 entrevistas. Y no es solo los cinco minutos de entrevistas, sino estar esperando, hacer es antes. ¿No crees que les quita demasiada atención del trabajo que tienen que hacer durante la emergencia? Que igual habría que plasmar un centro de comunicación que pueda dar esas respuestas sin tener que involucrar directamente a los investigadores. De hecho, muy buena pregunta porque es que nos pasó. Nos pasó en la primera campaña que tuvimos a bordo del book de Ramón Margalef. Estuvimos totalmente colapsados por ese tema, ¿no? Porque no podíamos atender, queríamos atender, pero no podíamos atender a todos los medios de comunicación con la crisis en mano. Entonces, pues, aprendimos, aprendimos y en la siguiente campaña, ¿qué fue lo que hicimos? Pues, traernos a un responsable de comunicación a bordo. Entonces, había una persona exclusivamente 24 horas para hacer divulgación, para gestionar las llamadas, para gestionar los programas, para escaletar las intervenciones de los científicos en los medios de comunicación, para hacer frames de vídeos cortos para dar recursos a los medios de comunicación. Y eso, la verdad, es que nos liberó muchísimo en lo que es la gestión de la emergencia. Entonces, ahí a lo que quiero llegar es que desde el Instituto Español de Oceanografía se ha apostado firmemente por la divulgación científica y por disponer de plazas de funcionarios también que se dediquen exclusivamente a la divulgación científica, a la gestión de la información y a atender a los medios de comunicación. Porque eso en sí es un trabajo. Es un trabajo a tiempo completo. Y yo no lo tenía en mente, pero efectivamente es un trabajo a tiempo completo que sí o sí hay que tener y hay que asimilar dentro de las instituciones del Estado. Y creo que también es un trabajo importante porque, como bien has dicho tú, no es solo transmitir la ciencia de lo que está pasando, pero de una forma que sea digerible y que sea sensible a lo que está pasando la gente que está sufriendo los efectos de esa emergencia. Sí, efectivamente nosotros el perfil también que cogimos para esta plaza fue un perfil científico que se dedicó a la divulgación científica, pero con el conocimiento de un osanógrafo. Entonces tenía esa capacidad de poder interpretar o traducir la ciencia a un nivel más coloquial, que con esto no quiero decir que sea ni menos ni nada, sino que nosotros a veces hablamos entre nosotros y ni nosotros mismos nos entendemos. Entonces el fin último de la comunicación es poder hacer llegar nuestra información a los demás y que sea entendible. Si no podemos cruzar esa frontera, pues de nada sirven las palabras que nosotros tengamos. Entonces hay que saber lo que se está diciendo para que no haya posibilidad a error ni a malentendido y poder traducirlo en un lenguaje entendible, sencillo y sin malinterpretaciones. Y que sea de utilidad al ciudadano, porque al final estamos trabajando al servicio del ciudadano. Sí, 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 por supuesto, ese es el fin último de nosotros. Dame un poquito tu perspectiva de lo que va a pasar de cara al futuro en el fondo marino de La Palma. Bueno, pues nosotros somos muy, muy optimistas, de hecho mucho más optimistas que en el caso del hierro. Hay que tener en cuenta que el medio marino en La Palma tuvo una repercusión moderada. Efectivamente, pues el sustrato marino, el sistema bentónico fue el más afectado, que tardará en recuperarse. Pero yo calculo que en torno a dos, tres años, por los datos previos que tenemos de la erosión del hierro, podemos tener ya un sistema en recuperación. En cuanto a la columna de agua, te puedo decir que ya está prácticamente recuperada. No hay una afección tan clara como la hubo en el volcán del hierro en La Palma. Es decir que eso es un grado muy, muy positivo para los palmeros y palmeras, ya que los recursos vivos también, los recursos vivos pesqueros de La Palma, son un recurso fundamental también para la economía de La Palma. Y eso puede estar bastante asegurado. De todas formas, ahora mismo comenzamos dos campañas oceanográficas. Digamos, a estar un mes entero prácticamente haciendo investigación en la isla de La Palma y la isla del hierro, pues también para asegurar o para monitorizar y cuantificar esos recursos pesqueros, además de seguir con el monitoreo físico, químico, biológico y geológico de todo ese ambiente marino. Eugenio, hemos hablado con pescadores que nos han dicho semanas antes de la erupción y los pescados se habían ido de la zona. O sea, ¿es algo que te consta que el fondo marino reacciona antes que los seres humanos? Sí, nosotros tenemos también una relación muy directa con el sector pesquero, ¿no? De hecho, ellos son los grandes conocedores del océano, son los que diariamente están trabajando en el medio marino, ¿no? Y los que conocen perfectamente cómo funcionan y si hay algún tipo de variación o no. Ellos se pusieron en un trato con nosotros y ya habían dicho, ahora donde siempre había encontrado pescado no hay pescado, se han movido tal zona, y eso lo teníamos, lo decía con nosotros. Y nosotros, claro, lo que tenemos que hacer es ir, tomar datos y ver alguna explicación científica para ver por qué esa comunidad de peces se ha movido a otro lado, ha desaparecido, por qué, ¿no? Y efectivamente, pues tiene muchísima relación. El ecosistema marino o los organismos que viven en ecosistemas, viven, no son para nada tontos, sino sienten, viven, están inmersos en un ecosistema marino en el que cualquier cambio, temperatura, pH, cantidad de oxígeno, lo que sea, luz, se les afecta directamente y por lo tanto, si no es un medio adecuado para ellos poder estar, vivir y progresar, pues se van a mover a otro sitio que plenamente lo pueden hacer, ya que el océano no tiene barrera. Esclareciéndonos un poco el tema, yo no soy científica, a ver, ¿fue por los gases, por los terremotos? ¿Por qué tema fue que se fueron los peces de ese o no sabemos precisamente por qué razón se fueron de esas zonas? No sabemos precisamente y no sabemos si es que ha sido algo localizado, ¿no? Lo que sí sabemos es que una vez que la lava llegó al mar, por supuesto, que esos aumentos de temperatura, darte cuenta que en La Palma registramos aumentos de temperatura hasta 50 grados centígrados, el agua del mar, que en condiciones normales tendrían que estar a 24 o 25 grados centígrados, encontramos a 50 grados centígrados, es decir, 25 grados de diferencia, ¿no? Eso es ligado a los deltas lábicos, ¿no? Después encontramos anomalías de 2, 3 grados centígrados y otras variables. Entonces, por supuesto, eso no es un ambiente idóneo para la vida en el mar y por lo tanto, pues los peces buscan camino. Y después otra cosa es que tienes un delta lábico con material de nueva generación. Los peces necesitan comer y muchos de ellos están ligados al fondo para comer pequeños crustáceos, pequeñas albitas, etc. Si no hay nada porque es material de nueva generación, oye, yo puedo pasar por allí, ¿no? Y digo, uy, pues aquí no tengo comida, pues me tengo que ir a comer a 100 metros más allá. Entonces, en los entornos de los deltas lábicos, por lo tanto, la biodiversidad cayó drásticamente y no se encontraban peces. Claro. Y ahora mismo tenemos una zona de exclusión de un par de kilómetros en la zona. ¿Cuánto tiempo crees tú que va a seguir en pie esa zona de exclusión? Bueno, la zona de exclusión sigue activa. De hecho, nosotros desde el Instituto Español de Oceanografía hemos considerado muy importante mantenerla a día de hoy todavía, inclusive cuando ya la erupción ha finalizado. ¿Por qué? Por el sencillo motivo de que ha habido una gran intrusión de magma al medio marino en el que ha variado la orografía y la batimetría del terreno considerablemente. Entonces puede haber un problema para la navegación también, pudiendo provocar incluso el varamiento de ciertas naves o buques, no solamente de investigación, sino cualquier buque o nave que pueda transitar por ese entorno. Entonces, hasta que ahora nuevamente, una vez finalizada la erupción, nosotros volvamos a hacer una batimetría de alta resolución junto con el Instituto Hidrográfico de la Marina, que es el, como sabes, es la institución única en España que puede certificar las batimetrías que se realizan en la zona, vamos a hacer una colaboración con el Instituto Hidrográfico de la Marina, hacer un nuevo levantamiento topo-batimétrico y poder así hacer segura la navegación en la zona y, por lo tanto, después abrirla al resto de transigües. Entonces estamos hablando de varias semanas, meses, ¿cuánto tiempo...? Nosotros creemos que esta labor la podemos hacer en un espacio-tiempo relativamente corto, podemos decir entre dos y tres meses. Ok, ok. Y justo habían sacado los nuevos mapas, ¿no?, de Canarias con... Sí, hay que cambiarlo. Hay que cambiar los mapas. Hay que cambiarlo. Bueno, ya nos pasó con el volcán Taboro, que... Por supuesto. Hay que seguir revisando. Mira, y el sector de volcanología es muy competitivo. Quieren sacar sus papers primero, hay un tema de research y de protección de datos para cada institución. ¿Es lo mismo con la ciencia que llevas tú o es un campo donde hay menos competición? ¿Cómo trabajan? Bueno, siempre hay competición. Yo no lo llamaría competición, ¿no? Bueno, nosotros hay que tener ética profesional, ¿no? Si existe una ética profesional, no hay ningún tipo de problema. Nosotros como institución del Estado, el Instituto Español de Geografía es una institución del Estado, y en este momento estamos en una crisis volcánica. Entonces, la crisis volcánica está por encima de todo lo demás. Cuando estamos en crisis volcánica, o en crisis sísmica, en este caso cualquier crisis que se preste, nosotros tenemos que dar respuesta a esa crisis y dar los datos en tiempo real a las instituciones del Estado para que tomen las decisiones oportunas. Cuando digo dar los datos y suministrar los datos, es dar los datos en abierto. No tenemos ningún tipo de restricción, ¿no? En ese caso somos totalmente tajantes, porque aunque hagamos ciencia, hay que hacerla, porque después tenemos que hacerla para poder aprender y poder hacerlo mejor en un futuro, tenemos que hacer ciencia compartida, ciencia con las demás instituciones, ciencia del diálogo, porque en ese momento tenemos que tomar con los datos que tenemos las mejores decisiones. Y como digo yo, cuatro jóvenes más que dos. Entonces, y si somos encima un organismo, un comité científico totalmente multidisciplinar, hay ciertas cosas que a uno no se le pasan, pero al otro sí, ¿no? Entonces, hay que ponerlo todo sobre la mesa y dialogar, hablar y enfadarnos a veces incluso por el fin único que tenemos, que es salvaguardar la integridad física de las personas y tomar las mejores decisiones. Vamos a hablar mañana mismo con el presidente del gobierno de Canarias, con varios otros políticos también hablaremos. Si les hace falta a ustedes algo de cara al futuro, ¿qué pedirían? Bueno, nosotros lo único que pediríamos es que no se olviden que Canarias dispone de un centro oceanográfico que hace ciencia de calidad a nivel nacional e internacional. Es una institución del Estado que lleva más de 100 años con el mismo nombre estudiando no solamente las aguas de Canarias, sino las aguas nacionales e internacionales a nivel global. Y que sepa que estamos ahí, que aunque tengamos financiación propia, siempre cualquier financiación, colaboración con las instituciones nacionales y regionales es realmente importante y que se sientan libres de contactar con nosotros si necesitan cualquier tipo de acción en el medio marino. Y que nosotros estaremos totalmente encantados de poner toda nuestra infraestructura y personal investigador a disposición de la producción canarista. Si tú eres de Gran Canaria, eres de Canarias, llevas muchos años profesionales aquí estudiando el fondo marino, ¿qué mensaje querrías desde esta institución enviarle a la gente de La Palma? Bueno, pues nosotros desde el Instituto Español de Sonografía nos gustaría transmitir a la isla de La Palma toda nuestra solidaridad. Estamos con ellos, estamos con ellas, estamos con todos los palmeros y con todas las palmeras. Nosotros hemos intentado hacer todo lo que estaba en nuestra mano para hacer lo único que sabemos hacer, que es ciencia, ciencia de calidad, ciencia para estar con el pueblo palmero y tomar las mejores decisiones con la información que teníamos. Eso lo queremos trasladar a todo el archipiélago canario porque sabemos que vivimos en un archipiélago volcánico y que sí o sí va a ocurrir una nueva erosión volcánica en cualquier lugar del océano. Tenemos que estar preparados y lo único que queremos hacer es estar a la altura nuevamente y ver si podemos ayudar de las mejores, de las maneras que es haciendo ciencia de calidad. Pero raro es que no haya sido el volcán de Enmedio, que siempre decíamos que iba a ser ese. Que nos ha apiado por otros lados. Ahora vamos a ir al volcán de Enmedio. Ah, sí. Ah, qué bueno, apasionante. Vamos a estar tres días en el volcán de Enmedio para ver por primera vez, con una instrumentación nueva, poder ver si tiene actividad hidrotermal activa. Y estamos hablando de cotas bastante profundas, de 1.600 a 2.200 metros de profundidad. Pero eso es apasionante porque siempre hablan de la geotérmica, tal y cual. Y se ha pensado en tierra, pero el fondo marino sí tiene esas reservas de calor que se pueden... Lo que pasa es que en mitad del océano y con batimétricas como tenemos tan profundas en el medio marino se hacen realmente complejas y realmente caras. Entonces, ahí está el... Sí lo tenemos, pero es realmente... Es viable económicamente. O tenemos que irnos a otras, como puede ser la eólica o la maremotriz. La maremotriz, eso es. Claro, entonces la geotérmica profunda, aunque tengamos vulcanismo activo geotérmico, extraerlo es realmente complicado. Gracias.